Música Aquí tenemos lechuga y que ya vamos cortando y comiendo, que son muy buenas. Aquí habas, que nunca hemos plantado eso en Francia. Ahí hemos plantado bachoqueta que sirve para la paella. La idea de montar un huerto ecológico ha surgido porque hace un año y medio he intentado hacer mi propio huerto, pero no ha funcionado porque no tenía los instrumentos, el conocimiento, todo eso. Entonces he hablado con Campus Life, que me habían ayudado antes con el movimiento de Clean Work. Y también he contactado a Sylvain, que sé que tiene mucho conocimiento en todo lo que es agricultura y el huerto. He dicho sí para venir y ayudarle a hacer este huerto. Campus Life y el CEU nos han ayudado a hablar con el ayuntamiento. Nos ha prestado todo este campo para que cultivamos. Y además de la ayuda de la universidad y del ayuntamiento de Alfara, hemos encontrado a nuestros vecinos de campo que nos han dado consejos y están todo el tiempo cuidándonos y diciéndonos que no hacemos bien, que hay que hacerlo así o así. El compost que viene de la granja veterinaria del CEU, que nos trae el compost de oveja, para que lo podamos poner en las plantas que necesitan nutrientes. Cuando tenemos nosotros el compost de casa, de desechos orgánicos, lo podemos traer también y así reducimos los desechos de la casa. En eso los estudiantes nos pueden ayudar, porque si cada uno trae su compost y lo puede poner con nuestro, vamos a nutrir más las plantas y es una manera ecológica de hacer que el huerto crece más. Queremos también hacer con la cafetería, que recogemos todos los desechos del café, los desechos orgánicos de la cocina para ponerlo en el compost. Si a ti te gusta también cultivar y queréis echarnos una mano, puedes venir y ayudarnos en el huerto. Cultivar la verdura con nosotros, traer tu propia verdura a casa, ecológica, pasar buen tiempo con nosotros. Cuanto más seamos, mejor.